La responsabilidad de volver a buscar un título y se sabe que en equipos como Comunicaciones siempre está arriba peleando por el título y pues ya dije no va a ser fácil, hay equipos que vienen haciendo muy bien las cosas, ahora el torneo siento que acá en Guatemala se ha hecho más competitivo, otros equipos que vienen empujando ahí y vienen haciendo bien las cosas, así que nosotros lo sabemos y sabemos que si queremos buscar ese ansiado título tenemos que doblar esfuerzos y hablar en la cancha, yo creo que ahí es donde uno gana las cosas, no hay de otra y bueno yo creo que hay muy buen material humano, un cuerpo técnico pues que conoce muy bien pues este el fútbol de acá y yo creo que un cuerpo técnico bastante preparado para enfrentar esto y una plantilla también de que sabemos de que tenemos que ir a buscar ese título paso a paso pero yo creo que ya empezamos a formarlo, formarlo, no va a ser fácil ya lo dije pero sí pues sabemos de que nosotros somos responsables de darles alegría a esta institución y a la afición de este club.